Por mucha agua que caiga, no se inundará mi vida Por mucho sol que caliente, no se secará Mi vida Por mucho viento que sople, no se volará Mi vida Por mucho olvido que venga, no se olvidará Mi vida Mi vida no tiene duda Soy una mota en el aire No soy nadie, no soy nadie Pero estoy lleno de vida Por mucho tiempo que pase, no se pasará mi vida Por mucha tinta que borre, no se borrará mi vida Por muchas cosas que pasen, mi vida resistiría Por muchas dudas que existan, nadie durará mi vida No soy nadie, no se borrará mi vida Por mucho tiempo que pase, no se pasará mi vida Mi vida no tiene duda Por mucha tinta que borre, no se borrará mi vida Por muchas cosas que pasen, mi vida resistiría Por muchas dudas que existan, nadie durará mi vida Mi vida no tiene duda Mi vida no tiene duda Soy una mota en el aire No soy nadie, no soy nadie Pero estoy lleno de vida Yo estoy lleno de vida Yo estoy lleno de vida